Uno de los más legendarios guitarristas de la historia es sin dudas Eric Clapton Y es legendario no sólo por haber sido uno de los primeros Guitar Heroes que allá por la década del 60 comenzaron a revolucionar el mundo de la música sino que además es legendario por las grandes tragedias que atravesaron su vida y que lo marcaron no sólo como persona sino como artista Tragedias que según él mismo cuenta han hecho que muchos de sus discos y de sus obras no tengan el brillo y la calidad que él hubiera deseado Y paradójicamente también tragedias que en muchos casos lo han motivado y movido a escribir sus más bellas canciones Hola soy Mario Freiria y en este vídeo voy a compartir con vos las dramáticas tragedias de Eric Clapton que nos van a ayudar a entender aún más la gigantesca obra de este gran guitarrista y artista El drama en la vida de Eric Clapton comienza desde muy chico A los 9 años él descubre que quienes él pensaba que eran sus padres en realidad son sus verdaderos abuelos y que su verdadera madre era en realidad su hermana Su padre verdadero nunca apareció y por este hecho uno de sus tíos llamaba a Eric el pequeño bastardo Más tarde en la escuela Eric sufrió algunas humillaciones lo que hoy llamaríamos bullying cosa que le produjo luego cierta dificultad para relacionarse y de hecho también hizo que Eric decidiera abandonar muy rápido todo proyecto que hiciera con otras personas entre ellos los proyectos musicales con los Yardbirds, con Cream, con Blind Faith, la colaboración con Derek and the Dominos todos proyectos que Clapton abandonaba rápidamente o por cansancio o por saturarse de tener que trabajar con otras personas pero es a partir de los años 70 en donde las verdaderas tragedias comienzan a ocurrir la primera sus adicciones Clapton se hace adicto a la cocaína, a la heroína y también al alcohol y estas adicciones lo van a marcar por el resto de su vida como seguramente sabrán ya la historia Clapton se enamora de Patty Boyd la esposa de su amigo George Harrison, guitarrista de los Beatles y la comienza a acosar incansablemente de hecho le amenazaba con inyectarse aún más cantidades de heroína si ella no dejaba a George y se casaba con él cosa que año más tarde finalmente ocurrió Eric Clapton le compuso a Patty el tema Leila durante la etapa en la que el amor era no correspondido y luego una vez casado con ella le dedicó el tema Wonderful Tonight y a pesar de haberle robado a la esposa Clapton y Harrison continuaron con su amistad en el mítico concierto de Bangladesh del año 1971 Harrison invita a Clapton a tocar y Eric se desmaya en plena presentación producto de una sobredosis cosa que tiene que ser reanimado para poder continuar con el show las adicciones a las drogas y al alcohol producen que Eric por esos años 70 abandonara totalmente las giras y dejara prácticamente de lado su carrera a pesar de algunas pequeñas intervenciones en algunos recitales como invitado es así que en el año 1973 su amigo Peter Towson, guitarrista de la banda The Who lo ayuda a dejar de lado las drogas y también con ayuda de la acupuntura Eric Clapton consigue dejar su adicción a la heroína aunque se aferró aún más al alcohol Peter Towson también lo ayudó a retomar su carrera musical Clapton retoma las giras y las grabaciones de los discos aunque según él mismo cuenta en esos últimos álbumes de los años 70 se puede percibir su estado total de ebridad a la hora de grabar las tragedias continuaron y en 1974 su hermano Brian muere en un accidente con su moto en el año 1981 durante los primeros conciertos de la gira de su álbum Another Ticket Clapton vuelve a caer totalmente inconsciente en medio del escenario producto a un total estado de ebridad que casi lo lleva a la muerte luego de este evento Eric Clapton comienza a apoyarse en el cristianismo y la oración hacia mediados de los 80's Clapton continúa casado con Patty Boyd aunque comienzan a tener muchos problemas debido a la infidelidad del músico de hecho él comienza una relación paralela y oculta con Yvonne Kelly con la cual concibe una hija que la mantiene oculta hasta el año 1991 dos años antes en el año 89 Patty decide divorciarse de Clapton alegando infidelidades repetidas pero a pesar de todos estos grandes dramas es al comienzo de los años 90 en donde ocurren las más grandes tragedias en la vida de Eric Clapton el 26 de agosto de 1990 Clapton convoca al gran bluesman Steve Ray Bogan otra de las leyendas del blues para tocar en un festival en el cual también participaban otras leyendas de la guitarra y del blues como Buddy Guy, Robert Cray y Jimmy Bogan hermano de Stevie al finalizar el show Stevie Ray Bogan pensaba volver a Chicago en auto pero Clapton en un gesto generoso con su amigo decidió cederle su lugar en el helicóptero que también iba a llevar al resto de su staff al mismo Chicago nadie podía prever lo que iba a ocurrir la gran tragedia cuando por un error del piloto el helicóptero cae y se estrella con el suelo matando a Stevie Ray Bogan y a los demás tripulantes pasó sólo un poco más de un año para que ocurra una tragedia aún peor en la vida del músico y ocurre en la ciudad de Nueva York cuando su hijo Connor de sólo cuatro años y medio cae desde un piso número 53 de un rascacielos la muerte de su hijo obviamente marca a Eric Clapton para siempre y a la vez lo conduce a componer uno de sus más grandes éxitos y su canción más premiada de todos los tiempos estoy hablando de tears in heaven la cual fue presentada en el Unplugged de MTV del año 1992 junto a otras canciones entre ellas una versión acústica y excelentemente arreglada de Leila ese álbum Unplugged ganó seis Grammys entre ellos el de mejor álbum y el de mejor canción por tears in heaven a pesar de estas grandes tragedias Clapton no deja la música sino que la toma como apoyo y se aferra a su guitarra para seguir componiendo seguir tocando en vivo y seguir sacando discos pero obviamente las marcas van quedando y su físico se va deteriorando y es así que en el año 2013 él anuncia abandonar las giras en vivo debido a que no soportaba más el trajín de salir a la ruta Clapton reconoció que en realidad la verdadera causa por la cual dejó de girar tanto es por una enfermedad que lo aqueja que se llama neuropatía perisférica que él define como una enfermedad que te produce como descargas eléctricas que bajan por tu pierna y que hace que sea realmente muy difícil salir de gira con esa enfermedad finalmente hace un año en una entrevista Clapton también declara que sufre sordera producto del tinnitus una enfermedad en el oído que es muy común entre los músicos sobre todo los músicos que tocaron durante mucho tiempo a muy grandes volúmenes una enfermedad que deteriora por completo el oído y que produce la sensación constante de escuchar sonidos y golpes que en realidad no ocurren pero lo asombroso lo increíble lo mágico es que Clapton habiéndose sobrepuesto a cada una de estas tragedias e incluso hoy en día a sus 74 años y con sus problemas de salud el amor y la pasión por la música y la guitarra siempre pudo más y actualmente Clapton continúa girando y continúa brindando conciertos shows su emblemático festival crossroads con artistas invitados en resumen continúa haciendo música como siempre lo hizo y bien amigos aquí finaliza este vídeo especial con las grandes tragedias que aquejaron la vida del gran Eric Clapton este vídeo funciona como previa a un review especial que estoy preparando hablando sobre todas sus técnicas sus recursos las escalas que utiliza una review completa de Clapton como guitarrista uno de mis guitarristas favoritos te invito a suscribirte a mi canal así no te perdés ninguno de mis nuevos vídeos también deja tus comentarios sobre qué te gustó que no te gustó de este vídeo que otras historias o de que otros guitarristas te gustaría que hablara y para todos los que quieren aprender a tocar guitarra con mis cursos de guitarra exclusivos los invito a chequearlos ingresando a tusclasesdeguitarra.com ahí van a poder unirse a mi escuela de guitarra online eso es todo amigos gracias por estar ahí nos vemos la próxima nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.